¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Científicos Industria Argentina, como siempre, aquí en Canal 7, la televisión pública. Todas las semanas, nuestro horario, nuestra hora, en donde comunicamos desde Canal 7, con la productora El Oso, lo que se produce en ciencia en nuestro país, desde distintos ángulos, en las universidades, en los talleres, en los institutos, en los colegios, en todos los lugares donde se está produciendo algo que valga la pena para mejorar la calidad de vida de la sociedad argentina, allí están nuestras cámaras, y por supuesto, esta es la octava temporada consecutiva, de hecho, estamos en deuda con un montón de gente, pero también hemos recogido los testimonios de un montón de otras, que seguramente han visto cómo, a través de la exposición que tuvieron, les permitió establecer lazos con la sociedad que los cobija. Lo que voy a hacer ahora, antes de ir al programa propiamente dicho, es terminar contando la solución a un problema que planteé el otro día. Y el problema decía lo siguiente, cada uno de nosotros, creo, los que vive en general en Latinoamérica, sabe lo que son las cartas españolas. Las cartas españolas, a diferencia de las francesas, son las que nos sirven para jugar a la escoba de 15, al truco, al chinchón, etc., al tute. Pero esencialmente, una de las cosas que a mí me interesa saber, y que les planteé el otro día, es cuántas manos posibles de tres cartas uno puede recibir. Es decir, cuando juega al truco, cuando juega a la escoba de 15, en realidad uno va repartiendo cartas una, una y una, etc., va dando tres veces la vuelta. Pero vamos a suponer a los efectos de hacer más sencillo la cuenta, si yo reparto tres cartas, le doy las tres primeras, el que tengo a mi izquierda, el que va a ser mano, le doy tres cartas. ¿De cuántas maneras posibles puedo seleccionar? De un mazo de 40 cartas, puedo elegir tres. O sea, ¿cuántas manos posibles de truco o de escoba puedo tener en la mano? Entonces yo voy a elegir tres cartas cualesquiera, y quiero hacer una observación con ustedes. Estas tres cartas que elegí son el 7 de oro, el 7 de espada y el as de basto. Son tres cartas muy populares, sobre todo para aquellos que juegan al truco. Ahora, yo voy a ver, entonces fíjense que estas tres cartas no importa el orden en el que yo las haya recibido. Lo que importa es las tres que tengo en la mano. Es decir, que cuando yo vaya a hacer la cuenta de cuántas cartas, cuántas formas hay de recibir las tres cartas, lo que no va a importar es el orden en el que yo lo tenga. Es decir, da lo mismo tener 7 de espada, as de basto, 7 de oro, o 7 de espada, 7 de oro, as de basto, o 7 de oro, 7 de espada, as de basto, etc. O sea, ¿y cuántas maneras hay de poder ordenarlas a estas tres? Porque el orden no va a interesar. Y fíjense que hay seis maneras. 7 de oro, vamos a poner así, 7 de oro, 7 de espada, 1 de basto. Esta es una manera. Después podría ser 7 de oro, 1 de basto, 7 de espada. Después sería 7 de espada, 7 de oro, 1 de basto, etc. 7 de espada, 1 de basto, 7 de oro, y después las dos posibilidades que hay de poner 1 de basto, 7 de oro, 7 de espada, 1 de basto, 7 de espada, 7 de oro. O sea, hay seis maneras. Cada vez que elija tres cartas, hay seis maneras de ordenarlas, pero el orden en la mano no interesa. Esto va a ser importante para la solución final. Dicho esto, entonces recordemos esto, hay seis maneras con tres cartas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántas posibilidades tengo yo para la primera carta? Yo voy a elegir del mazo una carta cualquiera. Pero de entrada hay 40 cartas acá. Entonces de las 40 cartas, ¿cuál puedo elegir como primera que le voy a dar que tengo al lado? Obviamente 40. O sea, hay 40 posibilidades para la primera carta. 40. Una vez que elegí la primera carta, que hay 40 de ellas, ahora tengo que elegir la segunda carta. Para la segunda carta, ahora hay 39 posibilidades. Supongamos, si acá hubiera elegido el 1 de basto, entonces, ¿cuántas cartas hay acá? ¿Cuántas posibilidades hay para la 39? Cualquier carta que no sea el 1 de basto, el 2 de basto, 3 de basto, 4, etcétera, hasta el rey. Lo mismo con las cartas de oro, de espada, de copa. Para cada elección de la segunda, tengo que elegir la segunda, tengo ahora para la tercera carta 38 posibilidades. Es decir, para la primera tengo 40, para cada una de estas tengo 39, y para cada una de estas dos tengo 38. En total, entonces, tengo 40 por 39, por 38 maneras de elegir 3 cartas, pero en este orden. 40 por 39 por 38 da 59.280. 40 por 39 por 38 son las maneras que tengo de elegir ordenadamente 3 cartas. Pero recién había visto que una vez que tengo las 3 cartas, el orden en el que está no importa. O sea, de cada uno de estos grupos, yo tengo que dividir por 6. Si no estoy contando 6 veces lo mismo, que tener el 7 de oro, 7 de espada y 1 de basto, es lo mismo que el 1 de basto, 7 de oro y 7 de espada. Es decir, de todas estas, tengo que dividirlo por 6. Y el resultado que escribí aquí es 9.880. Y esa es la respuesta. O sea, la respuesta a cuántas manos posibles puede tener una persona cuando le doy 3 cartas para jugar al truco o a la escoba, entonces, en total, hay 9.880 manos diferentes. Esto se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy, te mostramos un arca de Noé muy particular. Un banco de semillas pone a resguardo a las especies de nuestro país. Descubrimos cómo la microbiología nos ayuda a conservar los alimentos. Iniciamos una serie de entrevistas realizadas en TED por Buenos Aires, el evento que reunió a diversas personalidades para compartir sus experiencias y proyectos. Te contamos una historia del zoo de Buenos Aires. ¿Por qué más de 50 chicos aprenden el oficio de cuidador de animales? Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando toda la semana. Ahora en el programa vamos a hablar con la doctora Mariana Kopman, una de las columnistas de Científicos Industria Argentina. Mariana es doctora en bioquímica y habla sobre cómo la química, la bioquímica y la microbiología intervienen en nuestra alimentación. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a ver cómo guardar en la heladera y cómo ordenar los alimentos en la heladera para que no se contaminen y prevenir un poco el crecimiento. ¿Cómo guardar en la heladera? Sí. A ver, ¿qué quiere decir eso? Lo primero que tenemos que partir es pensar qué está contaminado y qué no para el orden de la heladera. Entonces, tenemos las carnes, el pollo crudo, los huevos y los vegetales sucios que pueden contar una contaminación de origen. Entonces, lo que no queremos es que contaminen los alimentos listos para consumir. Yo de entrada no quiero poner nada contaminado dentro de la heladera. ¿No me queda más remedio? No te queda más remedio, exactamente. No te queda más remedio. Por eso lo que vas a tratar es que lo contaminado que pones no contamine aquello que va a estar listo para consumir. ¿Cuál sería el orden lógico entonces? Que las cosas que pueden contaminar otras cosas estén debajo de aquellas que están listas para consumir. Si voy a guardar en la heladera, voy a agarrar los fiambres. Sí. ¿Y dónde los vas a poner? ¿Abajo o arriba? Arriba. Arriba. Exactamente. Voy a agarrar la carne, la pongo abajo con las otras carnes, agarro el pollo y también lo pongo abajo con las otras carnes. Ahora, déjame que te haga esta pregunta. ¿Alguna vez voy a terminar de consumir lo que está arriba y voy a tener que recurrir a lo de abajo? Perfecto. Pero vos lo que querés evitar acá es que estos alimentos que pueden estar contaminados, contaminen estos que están listos para consumir. Pero podrías poner los que están abajo arriba y los que están arriba abajo. ¿O no? No, porque vos lo que tenés... O sea, lo que... Acá estás previniendo es que el pollo chorree con su posible contaminación sobre... Entiendo. O sea, que en principio yo quiero que estés lo más alejado posible. Me conviene tener dos heladeras. Y también podrías tener veinte para cada tipo de producto. No, no, está bien. Pero quiero decir que ahora entendí con el tema de que no chorree... Claro. Pues esa es la razón por la cual tiene que ir abajo. Exactamente. Por el tema que no chorree. Bien. Y por ejemplo, yo ya había comprado antes un queso crema y ahora compré otro. Entonces, si este yo lo empecé y verifico que tiene una fecha de vencimiento anterior al nuevo, o sea, que este va a vencer después, para facilitar que la rotación sea la lógica, lo que voy a hacer es ponerlo detrás. Que es lo que hacen los supermercados. Exactamente. Y esto... Pero eso es una cuestión de sentido común. Es de sentido común, pero tiene que ver con el vencimiento. Y tiene que ver con la prevención de que un algo vaya dejando que se crezcan, digamos, los microorganismos, por más que van a crecer lentamente dentro de la heladera, van a crecer igual. Entonces, si uno no tiene esta prevención de hacer una buena rotación, en algún momento puede haber una cantidad tal que al consumirlo nos haga mal. ¿Por qué ponemos los alimentos en la heladera? ¿Por qué el frío sirve para mantener la calidad del alimento? Bien. Hay que recordar para esto que lo que estamos previniendo, ¿sí?, es la contaminación biológica. Las más importantes dentro de la contaminación biológica son las bacterias. Las bacterias, ¿qué es lo que necesitan para vivir, para ver cómo hacer, para interrumpirles el crecimiento? Necesitan un ambiente templado. Necesitan agua. Necesitan un poquito de acidez. Por supuesto que tiempo. Y alimento que hay en todos los alimentos. Entonces, si nos podemos fijar acá, el ambiente templado se lo estamos sacando, colocando en la heladera. Entonces, en temperaturas que van por debajo de los 7, 4 grados, que es la temperatura recomendada para la heladera, el crecimiento microbiano va a existir, pero va a ser lo suficientemente lento como para darnos tiempo a consumir los alimentos y que no nos hagan mal. Justamente por eso, todo tiene una fecha de vencimiento, aunque vaya a la heladera. Es decir, que acá estamos relacionando ambiente templado, que... ¿Con la heladera lo evita? Lo evitamos. ¿El agua? El agua, hay métodos de conservación que lo que hacen es intentar sacar el agua. O sea, en todos los alimentos... Pero al ponerlo en la heladera no lo estoy sacando. No, para nada. O sea, el alimento sigue teniendo toda su agua, que es un montón. Prácticamente todos los alimentos, sal o algo que hagamos hecho en vinagre, tienen poca acidez. Y alimento, obviamente, como son alimentos, sigue habiendo. Entonces, el otro factor que nosotros tenemos para ir manejando el grado de contaminación que puede tener algo y evitar el crecimiento de los microorganismos, ¿qué va a ser? Restringir el tiempo. O sea, si nosotros restringimos tiempo y ambiente templado, vamos haciendo un retraso del crecimiento microbiano. La heladera no te permite que las cosas se conserven para siempre, pero te dan un tiempo suficiente como para que las lleguemos a comprar, dejar, olvidarlas en la heladera y consumirlas antes del vencimiento. Se llama Mariana Kopman, es doctora en bioquímica y es una de las columnistas de Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos así. Después de la pausa, un banco de semillas pone a salvo todas las especies de nuestro país y llega la primera entrevista realizada en TED por Buenos Aires. Izquierda Militar y Tenientismo en Brasil, la apasionante historia de los jóvenes revolucionarios del ejército brasileño. Los libros de Le Monde Diplomatique. Pídalo en su kiosco. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. Conicet. Argentinos en las cosas.